En esta noche Ni podemos escribir un beso que describa nuestro amor En esta noche No nos toque caminar el mundo Ni viajar hasta lo más profundo de este cielo que se abre En esta noche Nuestra historia nunca comenzó Tal vez en otra vida pueda darte todo lo que siento ahora Tal vez en otra vida me toque en tu cuerpo Contemplar la aurora Tal vez en otra vida sea más tuyo Y que a ti no sabe como una misma voz Tal vez en otra vida beba de tu boca todas esas ansias Tal vez en otra vida es amor distante, corte las distancias Tal vez en otra vida sea más tuyo Tal vez en otra vida sea más tuyo Tal vez en otra vida sea más tuyo Tal vez en otra vida se abre Tal vez en otra vida se abre Tal vez en otra vida sea más tuyo Tal vez en otra vida ya los ¿Cuándo es amar? ¿Quién todo es bendito cuando te siento tan cerca aunque estés tan lejos? Si tú y yo no quisieras volver, se perdería el sentido del amor por siempre, no entendería yo este momento y me alejaría de verte. No me quedo más refugio que la cabecilla, no me quedo más quesar de hacerte una peregría. Oh, porque te vi venir y no dudé de llegar, te abresé y buscé toda mi razón para que te quedes. Y luego te besé y me arriesgué con la verdad, caricie y al fin abrí mi corazón para que te pasaras. Mi amor, te di sin condición para que te quedaras. Mi amor, te di sin condición para que te quedaras. Mi amor, te di sin condición para que te quedaras. Mi amor, te di sin condición para que te quedaras. Y luego te maneís en mi barroco. Mi amor, te di sin condición para que teamos en cruzado.